Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Qué gusto volverlos a ver. Espero que también les dé gusto verme por aquí nuevamente. Vamos a continuar después de esta no tan breve pausa que hicimos en nuestras clases, por cuestiones personales, regresamos a trabajar con ustedes. Vamos a seguir con nuestro curso. Vamos a ahora sí a procurar terminarlo hasta un nivel intermedio avanzado. De hecho, vamos a ir intercalando los videos para que hayas personas que ya tengan un mayor nivel de inglés no tengan que estar esperando a que nuestro curso básico llegue a su fin. Si nos has seguido en las lecciones de la 1 a la 14, que tenemos ya subidas aquí en nuestro canal, pues te recomiendo que les des un repasito para ir comprendiendo desde la base de qué se trata este curso y cómo vamos a ir trabajando dentro del idioma. Ahora, como siempre tratamos de trabajar de la manera más práctica, aquí ya tenemos el libro diagonal, video, con el cual vamos a ir te guiando durante este proceso. Y también tenemos aquí nuestro pizarrón, ahora sí literalmente The Blackboard, ¿no? O como se le llamaba antes al pizarrón estos de color negro, que ahora ya no se utilizan, obviamente ahora ya son más comúnmente usados con marcador. The Blackboard de nuestro pizarrón, que ahora sí tiene este fondo negro para que se distingan un poquito mejor las letras, bastante grandes, para que ahí tomemos nuestros apuntes. Voy a procurar estos apuntes, irlos dejando en un link en nuestra página, aquí en la descripción del video va a aparecer el link a nuestra página de internet, de English Now America, para que puedas descargar cada uno de los pizarrones que vamos nosotros colocando aquí. Vamos a continuar ya que están, como te decía hace rato, como están ya establecidas las lecciones de la 1 a la 14, desde el cero, básicamente desde el principio, desde lo más básico. Sin embargo, si tienes cualquier duda, obviamente puedes dejarla aquí en los comentarios. Siempre voy a procurar estarlos leyendo y darte apoyo por ahí mismo o haremos algún video correspondiente a las dudas que tengas. Vamos a continuar entonces a partir de la unidad número 15 de nuestro libro, New American Streamline, en su versión básica, Departures. El libro, de hecho, tiene este nombre, New American Streamline, y esta es la versión básica o Departures, así como las Departures. Ahí está, ahí está, la versión de arranque, ¿no? Como cuando vas al aeropuerto y vas a salir, te vas al área de Departures, que es el área de salida. Bueno, en esta ocasión, Unit 15. La unidad se llama Choices. ¿Qué es Choices? Bueno, son todas aquellas elecciones o selecciones que hacemos dentro de nuestra vida. Cualquier cosa que elijamos, desde nuestro teléfono celular, un reloj, lo que eliges para tu vida, simplemente a nivel profesional, por ejemplo, tu carrera. O sea, eso es lo que tú eliges. El verbo to choose, ajá, to choose es el verbo seleccionar o elegir. De hecho, lo voy a escribir de esta manera, seleccionar o también elegir. Ahí lo tienes. Ese es el verbo choose, seleccionar o elegir. El sustantivo sería a choice, cuando tú ya seleccionas, ese es el verbo choose, algo, bueno, your choice is that thing or such a thing that you selected. Es aquella cosa que tú elegiste. El choice es la elección. Aquella cosa que tú elegiste o que seleccionaste o que compraste, que adquiriste o que le solicitaste a alguien, se ofreció regalártelo, etcétera, etcétera. Así es como se maneja. Choice sería entonces como el sustantivo. El sustantivo, la elección que tú haces y el verbo es choose. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a escuchar entonces directamente un diálogo. Aquí tienes a dos personajes. Una chica va entrando a una oficina y en lo que está esperando, al parecer un abogado que la va a atender. Alguien en la recepción le atiende y le ofrece café, un poco de galletitas. Vamos a ver si ella lo acepta, el por qué, por qué no. Le está dando a elegir algunas opciones, ¿no? Como para hacer más amena su espera. Let's listen. Conversation number one from choices. Lesson 15. Escuchemos primero. Please come in. Thank you. Sit down. Thanks. Would you like tea or coffee? A cup of coffee, please. How about a cookie? No, thanks. I'm on a diet. Perfect. A ver. Escuchemos de nuevo. Pon mucha atención, por favor, a la pronunciación. Voy a subir aquí un poquito el volumen. Por si no lo estás escuchando con el suficiente volumen. Escuchemos de nuevo. Please come in. Thank you. Sit down. Thanks. Would you like tea or coffee? A cup of coffee, please. How about a cookie? No, thanks. I'm on a diet. Ready. Ready. Listo. Okay. You need 15. Choices. Within this chart, we're having a conversation between two characters, the woman and a man. The man receives the woman. Estamos viendo que el chico recibe a la mujer que entra a la oficina y le ofrece accesar a la oficina. Le ofrece el acceso. Please come in. Expresión o verbo de frase, come in, compuesta, un verbo de frase o phrasal berth, es un verbo de frase, verbo de frase. Está compuesto por dos palabras. Phrasal berth es un verbo que se compone, te digo, de dos palabras. En el caso de come in, pues simplemente se utiliza para pedirle a alguien o autorizarle a alguien que accede a tal o cual lugar. Please come in. Obviamente ya le agradece. Thank you. No hay mayor ciencia ahí. Sit down. Nuevamente, expresión para ofrecerle otro verbo de frase o phrasal berth, pues simplemente tome asiento. Vamos a traducirlo. Acuérdate que no es una traducción literal, sino la estamos interpretando a un español, sobre todo un español que usamos, por ejemplo, aquí estoy en México, pero un español que usamos más en general a nivel latinoamérica, ¿no? Sit down es un verbo de frase. Si hacemos traducciones literales nos van a quedar cosas muy simpáticas. Sit, sentarse y hacia abajo, pues bueno, no va a sentar hacia arriba, ¿verdad? No, no lo puedo traducir de esa manera. Sit down lo vamos a interpretar. Acuérdate que del inglés se hace más bien una interpretación o del idioma que tú estés traduciendo, más que una traducción directa. No somos Google Translator, ¿verdad? Bueno, sit down es como tome asiento o toma asiento, ¿no? Ok, sit down, toma asiento. Perfecto. Obviamente ya agradece, thanks, nuevamente. Una manera más práctica de agradecer, thank you, un poquito más formal, thanks. Una frase más corta para agradecer de igual manera. Would you like tea or coffee? Perfecto. Vamos a explicar primero ese auxiliar. Si recuerdas o has visto en nuestras unidades anteriores, una fórmula muy común o la fórmula típica que utilizamos, en la mayoría de las ocasiones no siempre, para formular preguntas en donde tenemos algún verbo, alguna acción, un verbo o algo que nosotros podamos ejecutar, utilizamos siempre un auxiliar, como el famoso do, que nos sirve para formular preguntas con acciones o verbos. En este caso, vamos a utilizar el auxiliar would. Would es un auxiliar que utilizamos para hacer preguntas acerca del futuro probable. Would you like? El orden nunca va a cambiar. El orden de una pregunta que lleva auxiliar es el siguiente. Auxiliary. Auxiliary. Después tenemos el verbo, verb, perdón, el sujeto al cual estamos preguntando, subject, en esta forma, y al último tenemos el verbo. Obviamente, completado, terminado, concluido, por el complemento. Eso quiere decir complementado, ¿no? La parte principal es esta fórmula. Auxiliary, subject, verb. Esa fórmula es infalible. Te va a indicar que alguien te está haciendo una pregunta en donde está indicado un verbo. Aquí la regla se vuelve a cumplir. El auxiliar, en este caso, es would. ¿Qué es would? Es un auxiliar que se utiliza de manera, digamos, condicional. Would nos ayuda a preguntar si la persona, el verbo que tuvieras a usar, querría, le gustaría, podría. ¿Ya notaste que al final de mis palabras o verbos en español estoy colocando la terminación ia? Would, si lo queremos pensar así, puedes imaginar que es esta terminación, aguas, dentro de tu verbo en español. Por ejemplo, si yo quiero afirmar que a mí me gustaría comer un chocolate, por cierto, son deliciosos, me encanta el chocolate, comienzo con la persona, que soy yo, I, ¿verdad? Este auxiliar, would, que como tal, would, fíjate en la pronunciación, would, would, me concentro mucho en la pronunciación de la doble U, la U y la D. Esa sería básicamente la pronunciación correcta. I would y entonces el verbo al cual en español habría necesidad de meterle precisamente esa terminación ia. Por ejemplo, me gustaría. ¿Cuál es el verbo? Gustar. Perfecto. Sabemos que es like. I would like después. ¿Qué es lo que quiero hacer? I would like to. Ese to se dirige a la acción que quiero llevar a cabo. To, en este caso, recordemos que las preposiciones son un tema tanto cuanto complejo. Tenemos que tener cuidado porque tiene usos muy distintos y a veces significa cosas distintas. Para este caso lo vamos a aplicar como la dirección o el indicador que me lleva hacia lo que quiero hacer. I would like es lo que me gustaría. ¿El hacer qué? Bueno, para eso utilizo la preposición to. I would like to. ¿Qué es lo que me gustaría? Bueno, I would like to eat. ¿El verbo comer? A bar, que es una barra, of chocolate. I would like to eat a bar of chocolate. Aquí, fíjate muy bien que de manera afirmativa, vamos a poner así este símbolo entre paréntesis, colóquemoslo así, mira, de esta manera para que se vea mejor. I would like to eat a bar of chocolate. Me gustaría comer una barra de chocolate, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer ahorita, me gusta en la clase. I would like to eat a bar of chocolate. Simplemente, would, no lo voy a traducir directo, lo interpreto como esa terminación ia, al verbo. I would like, me gustaría. ¿Se puede contraer? I would, vamos a hacerlo así, mira, físicamente. Esta sería la contracción. I would. Si lo contraemos queda, I'd. La contracción de este auxiliar es el sujeto, en este caso, I, puede ser cualquiera de los otros seis. I, you, we, they, he, she, it. Cualquiera de ellos puede ser. La contracción es el apóstrofe o apostrofe más la letra de I'd. I'd like to. Y listo. I'd like to, lo mismo. I'd like to eat a bar of chocolate. Chocolate. Listo. No tiene nada de complicado. Simplemente recordar, este auxiliar, ¿para qué lo utilizo? Para indicar de manera, podríamos decir, condicional, algo que me gustaría, si hubiera la oportunidad, el tiempo, tuviese el dinero, etcétera, de hacer esa acción. Bueno, le coloco el auxiliar would, que viene de la familia will, que se utiliza para el futuro. Bueno, aquí es como un futuro condicional, si lo quieres ver así. Me gustaría, me está implicado en el sujeto, I'd like. ¿Qué tan seguido vas a escuchar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, este tipo de frase así, contraída? Yo diría que más del 90% de las veces. Es algo que, de hecho, para los angloparlantes nativos es algo ya natural, instintivo, ¿no? Lo piensan. Las contracciones son utilizadas en mucho más ocasiones que la forma regular, por separado de hablar. I'd like to eat a bar of chocolate. Lo repito. Ahí está. Lo voy a marcar en azul. I'd like to eat a bar of chocolate. Correcto. Entonces, considerando que would es un auxiliar, ¿cómo haríamos o cómo generaríamos entonces una pregunta, sabiendo que la fórmula para una pregunta en donde existe un verbo se comienza por el auxiliar? Vamos a escribirlo aquí, auxiliary, después tenemos el sujeto, subject, y después tenemos el verbo, birth. Obviamente, esto llega o va acompañado del complemento. Vamos a ponerlo aquí de esta manera, simplemente de manera punteada y obviamente de question mark o el signo de pregunta. Auxiliary, subject, birth. Aquí tengo ya mi fórmula para pregunta. El clásico, do you like, like, estoy escribiendo todo mal, do you like chocolates? Ajá. Aquí tienes una estructura típica de pregunta en donde, muy a diferencia del español, estás comenzando con un auxiliar. Si lo notas, aquí lo tenemos. Aquí está, do. Do representa un auxiliar que sirve para indicarme que mi verbo like está contenido dentro de una pregunta. Es una forma en la que lo puedes ver para saber cuándo estás recibiendo una pregunta en inglés. Está bien sencillo, simplemente colocas el auxiliar, luego el sujeto al que se le esté preguntando y el verbo. Chocolate, en este caso, representa el complemento de esa oración, el predicado, diríamos, en español, ¿no? El complemento. Y obviamente, si es una pregunta, en inglés recuerda que el question mark o el signo de pregunta solo se pone al final. Me gusta el chocolate, claro. Yes, I do. Que entra do como auxiliar. Auxilia o en este caso reemplaza también al verbo. Bueno, yes, I do. O yes, I y tu oración completa. O el resto de la oración completa. Yes, I like chocolate. Y ahí lo tienes. Ahora, estamos con el auxiliar would, que, repito, es el equivalente a la terminación ia para cualquier verbo. Este verbo va a ir después de ese auxiliar would. Me gustaría, I would like, ajá, a cup of coffee. Ahora lo que quiero es una tacita de café. Perfecto. ¿Cómo pregunto esto mismo? ¿Cómo se lo pregunto a alguien? ¿Te gustaría? Ah, bueno. Comienzo ahora. Aplico la regla del switch. Would you? Y listo. Would you like a cup of coffee? Y lo tenemos resuelto. Estoy preguntándote si te gusta. ¿Cómo sé que es te gustaría? Aquí está el verbo. Like. El orden siempre va a ser, otra vez, auxiliary. Aquí lo tienes, mira. Auxiliary subject birth. ¿Ya viste? No hay problema. Entonces, would you like a cup of coffee? Yes. Yes. I. Obviamente tu auxiliar. Yes, I would. De hecho, puedes concluirlo ahí. O. Yes, I would like a cup of coffee. ¿Viste? No tiene mayor complejidad. Yes, I would like a cup of coffee. Como todo buen auxiliar se puede contraer. I would tiene la contracción I, apóstrofe D, y se pronuncia I'd. I'd. I'd like a cup of coffee, por ejemplo. You would se contrae. Más o menos lo mismo, nótalo. Youth. Youth. You'd like a cup of coffee. Por ejemplo, ahí estoy afirmando. I, you, we, ok. We would. We would. Déjame escribirlo bien. Se contrae. We'd. Y listo. We'd. We'd like to go to the movies. Nos gustaría. Nos gustaría. We'd like. Well, we'd like to go to the movies. We'd like to go to the movies. Nos gustaría ir al cine. Tiene. Esa oración la voy a escribir, mira. We'd like to go. Nota como en to. El estilo más o menos americano cambies a T por R. Lo que aprendí de escuchar a los norteamericanos. We'd like to go to the movies. Ahí lo tienes. We'd like to go to the movies. ¿Lo notan? We'd like to go to the movies. Estás afirmando. Estoy comenzando por el sujeto. Es una afirmación. We'd like to go to the movies. Ahí lo tienes. Nos gustaría ir al cine. Luego, they. They'd. They'd like. A ellos les gustaría comer en un restaurante. They'd like to eat. Ajá. They'd like to eat in a restaurant. They'd like to eat in a restaurant. Como puedes ver, no soy muy ágil con el teclado, pero bueno, mientras se escriba de manera correcta o hagas las correcciones pertinentes, todo está bien. Everything's fine. OK. They'd like to eat in a restaurant. Ahí lo tenemos. They'd like to eat in a restaurant. A ellos les gustaría, les apetecería comer en un restaurante. They'd like. Y nuevamente, en todas estas oraciones estamos afirmando, porque estoy comenzando mi oración con el sujeto. Vamos con las terceras personas. A mí me gusta separarlas un poquito por aquello de que las reglas funcionan un tanto cuanto distinto para las primeras, segundas y terceras personas en singular. Por ejemplo, para el sujeto he es igual. He would se contrae hid. Ajá. Hid. Él estudiaría francés. Hid studied French. Según lo que me dijo, estudiaría francés, pero bueno, depende de algo. Le podemos agregar posteriormente algunas condicionantes. Él estudiará francés si tuviera tiempo. No quiero hacer las oraciones tan complejas ahorita. Vamos con esa primera parte primero, ¿no? Hid studied French. Después vamos a definir cómo se agrega o cómo se complementa el resto de la información, como si tuviera dinero o si tuviera tiempo o si tuviera, no sé, necesidad de él estudiar francés. Nos quedamos con esa primera parte. He'd studied French. She would. She would. Primero lo separamos. Oh, qué bárbaro. She would. Ahí está. Es she'd. She'd. A ella le gustaría tomar refresco. She'd like. She'd like to have or to drink some soda. Algo de soda, ¿no? Por ahí checa la unidad 10. Tenemos la explicación de any y some. She would. She'd like to drink some soda. Y luego tenemos it. Aquí, por la letra T, que si te das cuenta fonéticamente choca un poquito con la D, it would, si lo contraemos, sonaría algo así como it it. No recuerdo haberlo escuchado, no dudo que haya quien lo diga, sobre todo gente extranjera, por supuesto, pero se escucha muy raro it it. Entonces, lo dejamos así, it would, de preferencia, ¿no? No sé. Iría a la subasta si no fuera tan caro, refiriéndome a algún producto, ¿no? It would go to an auction. Esa es una subasta. Auction. Auction. Aquí la tienes. Mira, la escribí de esta manera. It would go to an auction. Pero es muy caro, ¿no? But it is too expensive. No sé, se me va a ocurrir ese ejemplo. La cuestión es que para manejar el auxiliar wood no está tan complejo. Y ahí lo tienes. It would go to an auction. But it is too expensive. Y listo. Más que listo, ¿verdad? Perfecto. Ahora, el chico que está recibiendo a esta clienta en este despacho de abogados le pregunta, vamos a escuchar. Please, come in. Thank you. Sit down. Thanks. Would you like tea or coffee? Fácil. Would you like tea or coffee? A ver si lo puedo canchar otra vez. Thanks. Would you like tea or coffee? Thanks. Would you like tea or coffee? Última vez. Would you like tea or coffee? Would you like, would you like, te gustaría o le gustaría, te o café. Si se das cuenta, si te das cuenta de esos formalismos de le gustaría a usted o te gustaría, en inglés realmente no se maneja. En la forma en que te diriges a la persona, o sea, en una persona mayor, a un adulto, un hombre, le dices sir o madam. Ahí es donde se ve más que nada ese, pues como respeto al título de la persona, más que en el you, ¿no? Allí no hay el usted o el tú o el ustedes en plural, simplemente es cómo te diriges a la persona de forma directa, ¿no? Would you like tea or coffee? Es decir, lo puedes traducir como tú o usted, depende del contexto de lo que tú veas físicamente en la imagen cuando estés haciendo una traducción. Pero se puede interpretar como te gustaría o le gustaría, depende de qué tan formal quieras hacer tu traducción. Bueno, una cosa es interpretar y otras traducir como, pues, como si fuéramos el Google Translator. Ok, would you like tea or coffee? Ahí lo tienes. ¿Te gustaría té o café? Le está dando elegir. Ahí viene, ajá, la elección. She needs to choose. Ella necesita, pues, elegir. She needs to choose. ¿Qué eligió? A cup of coffee, please. There you go. A cup of coffee, please. She, el pasado de ese verbo elegir choose, es chose. She chose a cup of coffee. She chose, choose, chose. Obviamente estamos viendo que es un verbo irregular, ya que no se le agrega simplemente ed para convertirlo al pasado. Cambia su forma. She chose a cup of coffee. Ahí lo tienes. Típica expresión. How about. Lo voy a pronunciar despacio y lo voy a escribir. How about a. How about a. How about a. Pronunciación. How about a. How about a cookie. How about a cookie. How about a cookie. ¿Qué tal una galletita? How about a cookie. ¿Qué tal una galleta? How about a cookie. ¿Qué tal te cae una galleta? Es una forma que se utiliza en el inglés para invitar algo, para conceder algo, para, sí, como para invitar algo a una persona. ¿Qué te parece o qué tal si te invito una galleta o qué tal, un refresco o qué tal, no sé, una cerveza, lo que sea. How about a. Hey, how about a. Sobre todo, después de que ya hiciste una invitación anterior o un ofrecimiento anterior. Would you like a soda? ¿Te gustaría un refresco? Vamos a escribir todo. Para que lo tengas. Would you like a soda? Ahí lo tienes. Ajá. Would you like a soda? Ahí tienes la pregunta. Would you like a soda? ¿Te gustaría una soda, un refresco? Yes, I would. Sí, gracias. O yes, thank you. Nada más, ¿no? Que no es tan común. Yes, thanks. Es lo más común que te vas a encontrar. Yes, thanks. Te lo aceptan. ¿Y qué tal, aparte de la soda, les vas a ofrecer? No sé. ¿Y qué tal? ¿Algún para complementar con tu refresco? ¿Y qué tal una hamburguesa? ¿No? Ok, y a hora de comer, ¿qué tal una hamburguesa? How about it? How about it? How about it? Lo podemos inclusive, lo puedes hasta llegar a ver así. How about a. ¿Y qué tal esto, no? Una soda, ok. ¿Y qué tal una hamburguesa? How about a hamburger? How about a burger? How about a hamburger. Esa abrevia. Muchos lo llaman así. How about a burger? ¿Qué tal una hamburguesa? Obviamente, how about a hamburger? The question mark, super important. Ahí lo tenemos, ¿no? How about a hamburger, ¿lo viste? How about a hamburger. ¿Qué tal una hamburguesa? Bueno. Ella, pues, está a dieta y le dice. How about a cookie? ¿Escuchaste la velocidad en que él mencionó? How about a cookie? Please. How about a cookie. How about a cookie. How about a cookie. How about a cookie. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no es que no entendamos lo que nos están diciendo. Puedes tener la seguridad que el 90% o 80% de las veces, si ya eres un alumno de nivel upper intermediate o un intermedio ya para pasar a un nivel avanzado o de nivel avanzado, sabes o conoces las palabras que te están diciendo, pero la velocidad o la fluidez con la que las dicen es lo que nos mata, ¿no? Como a veces les digo a mis alumnos, las balas no nos matan, sino la velocidad a la que vienen, ¿no? Entonces, pasa algo similar aquí. How about a cookie. ¿Qué tal una galleta? Bueno, no thanks. Esta expresión, estoy a dieta, yo estoy sobre un plan de dieta, sería la interpretación directa del inglés o más literal. How about a cookie. No thanks. I'm on a diet. Así decimos que estoy en tal o cual régimen. I'm on a, estoy a dieta, I'm on a diet, I'm on a diet, I am, I'm, contraído, I'm on a diet, I'm on a diet. Escúchalo, obviamente, de la fuente original. No thanks, I'm on a diet. Escuchémoslo de nuevo. Please, come in. Thank you. Sit down. Thanks. Would you like tea or coffee? A cup of coffee, please. How about a cookie? No thanks, I'm on a diet. No thanks, I'm on a diet. ¿Ya lo viste? Perfecto. Vamos a nuestro siguiente diálogo. Aquí lo tienes, dialogue two. En esta parte tenemos una conversación entre una señorita que va a comprar unos zapatos y un vendedor. Es un diálogo muy sencillo, no sería realmente el total de cómo se lleva a cabo una conversación en una zapatería, pero te va a dar la idea. Otra vez el auxiliar Wood. Excuse me. Yes, can I help you? I'd like a pair of shoes, please. What color would you like? Brown. What size are you? Seven. Can I try them on? Sure. Ok, escuchamos de nuevo. Excuse me. Yes, can I help you? I'd like a pair of shoes, please. What color would you like? Brown. What size are you? Seven. Can I try them on? Sure. Perfecto, analicemos esto. Excuse me. De hecho, en la unidad 2 de nuestro curso, tenemos esta expresión que sabíamos que utilizamos más para llamar la atención de alguien o para que alguien nos haga caso y poder hablar con esa persona, más que para pedir perdón. Bueno, se puede llegar a usar para eso, pero para pedir perdón, como sabes, se utiliza mucho más el sorry, ¿no? De manera corta o I'm sorry. Pero, excuse me es como, como decimos aquí, disculpe, ajá, es una forma de llamar la atención. Yes, can I help you? Nuevamente, la fórmula en acción. Can I help you? Tenemos todo auxiliar, el sujeto y el verbo. El complemento, can I, puedo yo ayudarle, y obviamente el complemento es a quien recibe la ayuda. Can I help you? Típica expresión para solicitar o ofrecer ayuda. Can I help you? Can I help you? Can, ahí sí viene del verbo, es un verbo modal, poder. Can I help you? ¿Puedo ayudarle? Ahí está ya la contracción. I would, aquí lo tenemos, I'd. Entonces, si le daba la terminación, ya, quedamos que era, me gustaría, ¿ya lo viste? ¿Por qué es tan común que se repita like? Pues porque es lo más común, me gustaría esto, me gustaría aquello, pero puede ser con cualquier otro verbo. Yo estudiaría, I would study, yo conduciría, I would be. Drive, no sé, no tengo mi licencia. I don't have my driver's license. Conduciría si tuviera mi licencia. I would drive if I had my driver's license. Conduciría, I would drive. Pero siempre lo podemos contraer. Aquí, la chica que está comprando los zapatos dice, I'd like, me gustaría, ¿qué? A pair, así es. ¿A qué te suena a pair? Pues a un par, ¿no? Un par de, a pair of. Normalmente, un par de, vamos a colocar aquí, mira, a pair of, de lo que estés solicitando. En este caso, pues sería un par de zapatos. I'd like a pair of shoes, please. El pregunta, pues hace la pregunta inicial o la pregunta base. What color? ¿Qué color? ¿Qué tamaño? ¿De qué estilo? Todo ese tipo de preguntas que quieras hacer de manera directa. ¿Qué color? ¿De qué tamaño? ¿Qué estilo? Van juntas. What y la pregunta que quieras formular. What color? What size? Por ejemplo, si te refieres a ropa, ¿qué tamaño? ¿Qué medida? ¿Qué talla? What color? No sé, what? Inclusive hasta un perfume. ¿Qué olor te gustaría? What smell would you like, ¿no? What fragrance? Las combinaciones siempre se hacen así. Ahora, aquí viene la pregunta completa. What color would you like? Aquí lo tienes. Aquí está, aquí se ve arribita de mí, ¿no? What color would you like? Obviamente, question mark, estamos haciendo una pregunta. ¿Qué color le gustaría? Y ella responde. Brown. Brown. Simplemente el color. Brown. What size are you? Seven. Can I try them on? Sure. Está ya siete. Seven. What size are you? Seven. Es una medida distinta, seguramente en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en México nos guiamos más por centímetros. Seven sería para un nombre en México más común entre cinco, seis, siete, ocho, twenty-seven, twenty-six. Ella es talla siete en el sistema americano. What size are you? Seven. Can I try them on? Esta expresión es súper importante. Can I? Puedo? Digo, puedes traducirlo como puedo yo, pero si te das cuenta en español es redundante, es repetitivo. Puedo, yo, puedo, ya tiene la terminación. Puedo, entonces no necesitas decir en español realmente puedo yo. Cuando lo traduzcas y es tu ocupación el traducir textos, puedo yo, de modo que puedo nosotros o puedo él. Si fuera él sería puede, ¿no? O nosotros sería podemos y ya la terminación te indica de manera directa de quienes estamos hablando. Entonces tratemos de traducir correctamente. Puedo e inmediatamente el verbo, ¿no? Try, aparte de intentar, es en este caso probar. Probar una prenda, los zapatos en este caso. Can I try them on? Ahí lo tienes. Them está sustituyendo en este caso, pues son dos zapatos. Puedo probarlos. Puedo probármelos. Can I try them on? Probármelos encima. O sea, ¿puedo probarlos o intentarlos? Puedo probármelos. Can I try them on? Them, repito, sustituya los zapatos. On, porque te los estás poniendo encima. Los zapatos, ¿no? Los pies. Can I try them on? Checa la pronunciación nuevamente. Can I try them on? Vamos a buscarlo aquí, mira. Seven, can I try them on? Sure. Ok. Seven, can I try them on? Sure. Otra vez. Seven, can I try them on? 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 Palabras muy sencillitas. La velocidad puede hacer que no lo percibas. Hay que practicar y repetir simplemente lo que estamos recibiendo. La información o el orden de la gramática, como puedes ver, es muy, muy, muy sencilla y está así de fácil. Pues bien, ya te diste cuenta entonces cómo empleamos o utilizamos el auxiliar would. Para, nuevamente repito, implica o indica la terminación, vamos a ponerla aquí entre comillas, ia, al verbo que lo sucede, o que continúa, que lo sucede, que continúa después de este auxiliar. I would like, me gustaría, I would play, jugaría, I would play, lo demás, tú se lo vas agregando dependiendo de tu necesidad. Bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este video, pero obviamente espero que les haya sido útil. Cualquier duda, por favor, no dudes dejarla aquí en nuestros comentarios. Y para seguir estas clases es muy fácil, simplemente suscríbete con nosotros, suscríbete a nuestro canal. Todos los días va a aparecer un video, ahora va a ser diario, todos los días, en donde vamos a hablar de un tema de inglés. Que van a ir, según la unidad del libro que te estoy mostrando, pues aumentando en dificultad de manera progresiva. También vamos a ir alternando, también vamos a tener videos de nivel intermedio y avanzado. Estos tal vez, por medio de frecuencia, esos tal vez serían cada tercer día, va a ser intermedio y avanzado. Es decir, estamos hablando de que en promedio vas a recibir un video diario de nivel básico, de lunes a viernes. Tres videos de nivel intermedio, los lunes, los miércoles y los viernes. Y de avanzado igual, los miércoles y viernes. Cuídate mucho, hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por venir. Soy tu amigo, Alex. Gracias por venir. ¡Hasta la próxima!